Siguiendo con las comparaciones, recordemos que hace poco comparamos al Poco X3 Pro versus el nuevo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G En el día de hoy tenemos al hermano del Poco X3 Pro, el Poco X3 GT versus el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Recordemos que el X3 GT es ligeramente superior al X3 Pro, por lo cual pues vamos a ver como termina esto Amigos, esto es TC Autotecno Y empezamos hablando rápidamente del X3 GT y ya los pasamos a la comparación Este teléfono llega con una pantalla de 6,6 pulgadas en resolución Full HD Plus utilizando el 84% de su superficie útil Llega con un peso de 193 gramos y si hablamos de su pantalla llega con notch en agujero, tasa de refresco de 120 Hz Es una tasa de refresco variable hasta 1 Hz por lo cual podríamos decir que es adaptable Una respuesta táctil de 240 Hz, resistente a rayones con Gorilla Glass 7, Victus Multitauch y sin bordes Además de esto este teléfono viene con refrigeración Si hablamos de su cámara llega con flash LED, no trae estabilización óptica pero sí video slow motion de 960 FPS Viene con grabación de video a 4K, zoom digital, triple cámara trasera, ultraestable video, estabilizador de imagen digital, enfoque manual, autoenfoque, enfoque táctil, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, disparo continuo, ráfaga, compensación de exposición, modo escena, temporizador automático, HDR, RAW, fotos panorámicas, etiquetado, nice mode que es modo noche y ajustes ISO Si por el contrario hablamos del Xiaomi Redmi Note 11 Pro, este llega con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 87% de su superficie útil Tiene un peso de 202 gramos y si hablamos de sus características o bueno, de su pantalla llega con notch en agujero, tasa de refresco de 120 Hz con respuesta táctil de 360 Hz y es resistente a rayones con Gorilla Glass 5 Este teléfono llega también con refrigeración y si hablamos de su cámara llega con flash LED, no trae estabilización óptica pero si video slow motion de 120 FPS, pues realmente no es como mucho Llega con zoom digital, triple cámara trasera, ultraestable video, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, detección de rostro, disparo continuo o ráfaga, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena, temporizador automático, fotos panorámicas, RAW, geotiqueta o nice mode que es modo noche y ajuste de balance de blancos Ahora pasémoslo rápidamente a la comparación y si hablamos de su primer característica que es el peso, en este caso el Poco X3 GT tiene un peso de 193 gramos y el 11 Pro de 202, punto para el X3 Si hablamos de su superficie útil, el X3 GT utiliza el 84% respecto al tamaño de su pantalla y el 11 Pro el 87, punto para el Renault 11 Pro Pasando a hablar de su certificación, los dos llegan con IP53 por lo cual les dejamos un empate Si hablamos de su pantalla, el X3 GT monta una pantalla LCD IPS con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles Teniendo una densidad de 399 píxeles por pulgada, por el contrario el Note 11 Pro monta una pantalla AMOLED con una relación de aspecto 29 y una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles Teniendo una densidad de 395 píxeles por pulgada, aquí realmente el punto es para el Redmi Note 11 Pro ya que viene con pantalla AMOLED Si nos enfocamos por ejemplo en su tasa de refresco tienen la misma así que aquí no hay problema, por lo cual el punto es para el Note 11 Si pasamos a hablar de su procesador, el X3 GT monta el MediaTek Dimensity 1100, específicamente el MT6891 tipo Octa-Core Construido en un proceso de 6nm corriendo una frecuencia de reloj de 2.6GHz Tenemos 4 núcleos Cortex A78 corriendo 2.6GHz y 4 núcleos Cortex A55 corriendo 2.0GHz Viene con la GPU ARM Mali-G77, RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1 Por el contrario el Note 11 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 695 del modelo SM6375 tipo Octa-Core Construido en un proceso de 6nm corriendo una frecuencia de reloj de 2.2GHz Tenemos 2 núcleos Crio 660 Gold corriendo 2.2GHz y 6 núcleos Crio 660 Silver corriendo a 1.7GHz Viene con la GPU Qualcomm Adreno 619 y RAM LPDDR4X con almacenamiento UFS 2.2 Y aquí el punto es para el X3 GT Y para los que les guste saber el X3 GT obtuvo más o menos 640.000 puntos en AnTuTu y el Note 11 Pro 400 Más o menos recordemos que los benchmark no son exactos Si pasamos a hablar de su cámara el X3 GT monta una principal de 64 megapíxeles Un sensor Omnivision con focal 1.79 Mientras que el 11 Pro una de 108 megapíxeles un sensor Samsung con focal 1.9 Y aquí estas cámaras son de hecho bastantes parecidas por lo tal le vamos a dejar un empate Aunque diría yo que la del Note 11 Pro llegaría ligeramente superior Recordemos que los megapíxeles no hacen como tal la resolución digamos que de la cámara O más bien la calidad de la imagen que salga respecto a la fotografía Porque recordemos que estos hacen fusión de píxeles y en su mayoría siempre las toman de 12 megapíxeles por defecto Por lo cual no debemos confiarnos de los megapíxeles porque pues recordemos que no es algo digamos que lo haga mejor por tener más megapíxeles Sin embargo pues yo diría que el Redmi Note 11 Pro estaría ligeramente superior pero los dejamos en un empate Si pasamos a hablar de su conectividad con redes 5G los dos son compatibles así que les dejamos un empate Pasando a hablar de su carga el X3 GT es de carga rápida mediante USB tipo C con una carga rápida de 67W y el 11 Pro también Por lo cual los dejamos en un empate Celamos a su batería los dos montan una de 5000 mAh así que los dejamos en un empate En su señal de banda recordemos que Xiaomi destaca bastante bien en estos 2G, 3G y 4G todas las bandas 5G no se sabe porque Latinoamérica no ha llegado Y por último hablando de su sistema operativo los dos llegan con Android 11 En el caso del X3 GT llega con MIUI 12 y el 11 Pro con MIUI 13 Sin embargo pues el X3 GT se actualiza MIUI 13 Pero bueno aquí calificamos el sistema operativo Los dos llegan obviamente con los servicios de Google por lo cual los dejamos en un empate Bueno amigos no tenemos ningún ganador esto se quedó en un empate como tal Y pues bueno tenemos que esperar también a que llegue el Xiaomi rendiendo al 11 Pro aquí a pues a varios países de Latinoamérica Para mirar por qué precio llega Realmente yo te recomendaría lo siguiente Si quieres digamos bueno si llegan al mismo precio que está el X3 GT Si quieres rendimiento el X3 GT y si quieres multimedia Lo que es fotografía, ver películas, redes sociales y todo esto El Note 11 Pro pero si lo quieres para rendimiento que son juegos o bueno Todo lo que tenga que ver con el rendimiento el X3 GT va a ser tu mejor opción Bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado Recuerden que les dejaré otros dos videos por si quieren ir a verlos Saludos los quiero cuídense y bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!